Así lo ha hecho un inmigrante de México, que se dedica a la remodelación de casas, pero con la pandemia ha tenido que dar un giro a su negocio para que ni él ni sus empleados se queden sin trabajar. Rubén Pereira tiene su historia en nuestros negocios. La remodelación de viviendas ha sido la especialización de Juan por los últimos 15 años. Sin embargo, la crisis del coronavirus puso en peligro su negocio. Tenía varias cocinas que estaban en propuesta y todos cancelaron, porque tienen miedo de la enfermedad, no quieren nada en sus casas ahorita. Pero Juan se percató que muchas familias en las afueras de Chicago están comprando albercas prefabricadas, porque no saben hasta cuándo los parques acuáticos estarán cerrados. Por eso se le ocurrió el ofrecer construir plataformas para ese tipo de piscinas. Se les facilita así a ellos salir de su casa hacia lo que es el porcho, la plataforma que les haría yo, y ya les conecto otra plataforma para que ellos se metan y brinquen y jueguen. Francisca es una de las personas que han solicitado sus servicios. Por todo lo que está pasando, para estar más seguros de estar en la casa, aquí entretener a los niños, no tener que salir. Desde que Juan empezó a ofrecer sus servicios de construcción de plataformas para albercas hace tres semanas, ha tenido más de 50 pedidos, lo que le ha garantizado ingresos por el resto del año para él y sus tres empleados. Incluso tendrá que contratar más trabajadores. Rigo Berto es uno de sus empleados que pensó que el coronavirus lo dejaría sin su salario. Le orgullo que por esa crisis que yo por los metros tengo trabajo, y que pues andamos echándole ganas. Por eso Juan recomienda a otros latinos que están batallando con sus negocios a buscar alternativas y no darse por vencidos. Es la decisión de nosotros de estar batallando o acoplarnos a lo que realmente se va a vivir.